Nos encontramos en el orquideario de la Facultad de Ciencias y les vamos a enseñar el trabajo que aquí se realiza. Bueno, aquí, como les decía, esto es, decimos que es la casa de sombra. No es propiamente un invernadero, porque si te fijas, las paredes son de esta malla, que es como un mosquetero negro, pero que es resistente al sol. Y, entonces, aquí cultivamos las plantas que son de clima fresco, las que son propias de las montañas. Y, pues aquí, cuando llueve, les cae la lluvia. Son las plantas que toleran el frío y las condiciones ambientales de la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, esta es del eje neovolcánico, esta es del Estado de México. Tenemos otras, ¿no? Esta, por ejemplo, viene de la Sierra Madre Oriental, ¿no? Se llama Licaste de Pei. La familia de las orquídeas es una de las familias más ricas del mundo, ¿no? Más diversas, digamos, en términos de especies. Se estima que puede haber más de 30.000 especies silvestres. Y, además, pues se han hecho muchísimos híbridos, ¿no? Pero, lo que hacen, sobre todo, diferente a las orquídeas de la mayoría de las plantas, es que muchas de ellas son epífitas. Es decir, crecen sobre otras plantas, ¿no? Particularmente sobre árboles. Y, entonces, por eso, vemos que tenemos muchas plantas montadas en tronquitos o en macetas así de este tipo, como de tipo cesto. ¿Por qué? Porque las raíces están adaptadas a vivir al exterior, ¿no? Con las raíces pegadas a las ramas de los árboles. Y, si plantamos a las orquídeas en tierra, particularmente en tierra negra, lo que va a pasar es que se van a podrir las raíces y la planta se va a deshidratar y, eventualmente, se puede morir. El hecho de que no tengan las raíces que no estén, digamos, en tierra o en mucho sustrato, eso implica que esto se seca muy rápido. O sea, llueve, la planta se moja, pero 5 o 10 minutos después de que pasó de la lluvia, pues ya se secó, ¿sí? Entonces, pues, para, digamos, que para que puedan crecer, les gusta que estén en lugares con una humedad relativa muy alta, ¿no? O sea, les gusta la humedad ambiental, pero no tanto la humedad así en la raíz como tal. Hay diversos tipos como de orquídeas, digamos, de crecimiento en las orquídeas. Te decía que muchas son epífitas, pero no todas crecen igual. Hay algunas como esta, que, por ejemplo, que llegan a crecer sobre las piedras, donde hay mucha materia orgánica, mucha hojasca, cosas así. Como que a esas les gusta la materia orgánica. Y el extremo, digamos, serían estas otras más chiquitas que viven sobre las ramitas finas de los árboles, ¿no? O sea, literalmente, así como esas viven casi en la hojarasca, en las hojas muertas, estas viven como entre el follaje, ¿no? En las ramitas muy delgaditas de los árboles. Y esas plantitas, ¿crecen más? No, eso es todo su tamaño, digamos, ¿sí? Y el problema de esas es que a veces son difíciles de cultivar, ¿no? O sea, si yo la pego en un tronco, en un palito, pues a veces se llegan a morir por alguna razón. Se mueren. Se supone que ninguna orquídea es parásita, al menos de plantas. No tienen, digo, los muérdagos y las plantas parásitas verdaderas tienen unas cosas que se llaman austorios, ¿no? Como que entran sobre los tejidos de la planta que están parasitando. Y estas no. Pero la verdad es que ha sido difícil, o es difícil, de mantenerlas vivas por mucho tiempo. Entonces, a lo mejor dependen de algún hongo o algo así que esté como entre esas ramitas. Entonces, por eso es que las tenemos ahí directamente en ese árbol vivo. Este es un híbrido, ¿no? También tenemos algunos híbridos acá. Nos dedicamos más sobre todo a las especies, a las especies mexicanas. Pero tenemos especies desde prácticamente todo el mundo. Y algunos híbridos que hemos comprado. Y también hemos hecho nosotros algunos híbridos, sobre todo con especies mexicanas. ¿Cómo se hacen los híbridos? Le pones el polen de una especie en el estigma de otra especie. Y ya así puedes hacer un híbrido. Y en el caso de las plantas, al menos de las orquídeas, los híbridos muchas veces son fértiles. Entonces, tú puedes retrocruzar el híbrido con algún de sus papás, o entre ellos mismos, o cruzarlo con otras especies. Entonces, de pronto hay híbridos que incluso pueden ser entre géneros diferentes, y ya con muchas especies ahí atrás. Entre todo. Sí. Que tiene cierta ventaja porque tú puedes ir teniendo más variación y además buscar plantas que se adapten a tus necesidades, ¿no? Es decir, que tengan flores de larga duración, que te florezcan más veces en el año, que te funcionen como flor cortada para los arreglos. Sí, es como más. Y además, pues, distrae, ¿no? Es decir, la gente ya no va al campo a sacar las especies, sino que va y compra esas plantas que están hechas para gustarnos, ¿no? Digamos. Para comercio.